El Toyota Land Cruiser 2021 obtendrá un nuevo reemplazo para el 2021, en el caso de la Land Cruiser se especula con una opción híbrida y el LX, podría contar con una opción Twin Turbo V6. Los informes japoneses del año pasado sugirieron que Toyota lanzaría el nuevo Land Cruiser serie 300 tan pronto como en julio o agosto, pero según un nuevo informe en Australia, estos informes ahora tienen la fecha de lanzamiento del nuevo modelo que tendrá lugar en 2021. Toyota no ha comentado públicamente cuándo se lanzará el nuevo Land Cruiser. Luego de 12 años vigentes en su etapa actual, la icónica Toyota Land Cruiser está a punto de recibir un revelo generacional. En la medida que se acerca la llegada del nuevo modelo, sale a la luz información clave para saber qué esperar del todoterreno más representativo de la firma japonesa, mientras que la actual serie 200 sigue su curso comercial. La publicación sugiere que podremos ver un rototipo al final de este mismo año, en el Salón Bienal de Tokio, que tendrá lugar en octubre, se percibe que aparecerán un nuevo sistema de infoentretenimiento y tecnologías modernas de seguridad, como nuevas tecnologías enfocadas en la seguridad y asistencias al conductor. No está claro qué impulsará a la Land Cruiser 300, especula que la actual V8 5.7 litros tendrá que ser reemplazado por algo más pequeño y más respetuoso para el medio ambiente. Otro indicio de que un nuevo Land Cruiser es inminente viene en la forma de la versión de Land Cruiser Eritage Edition, que fue lanzado en el pasado Auto Show de Chicago para el mercado local. Toyota a menudo ha inventado ediciones especiales de su Land Cruiser cuando el modelo se acerca a su fecha de vencimiento, y esa edición es un modelo de 2020. El primer dato fundamental tiene que ver con su tren motriz. Claramente, Toyota es una de las marcas que lidera la movilidad electrificada, especialmente a través de sus modelos híbridos, como el Corolla, RAV4, Yaris Europeo y Toyota Prius. La próxima de la lista será la nueva Land Cruiser 300. Basada en la plataforma modular TNJ, que le permitirá ser más liviano aún manteniendo el chasis tipo escalera, el próximo todoterreno de Toyota deberá seguir la línea estética del modelo actual. Los datos conocidos dan cuenta de que, en este aspecto, la próxima Land Cruiser adoptará el lenguaje gráfico de la marca de los trazos clásicos. El actual motor V8 de 4.6 litros dará paso a un conjunto híbrido compuesto por un motor V6 de 3.5 litros a gasolina que, unido a un tren motriz eléctrico, podría entregar una potencia estimada en 360 caballos de potencia. Podría haber versiones con sistema híbrido convencional o híbrido enchufable, con caja CVT y tracción 4x4. De esta forma, la Toyota Land Cruiser 300 de esta nueva generación podrá entregar un menor consumo de combustible y emisiones contaminantes mucho más contenidas, punto que será especialmente beneficioso para los usuarios de este automóvil. El precio del nuevo Toyota Land Cruiser 2021 puede llegar a los 90 mil dólares aproximadamente.